En esta clase voy a mostrarte cómo hacer un directo en Facebook sin instalar programas. Para eso vas a iniciar la sesión en tu cuenta personal de Facebook y si aún no posees el nuevo diseño de Facebook, te ubicas en la parte superior derecha donde se muestra la flechita para abajo. A la derecha de la opción, Ayuda rápida. Accedemos y vamos a ir a la penúltima opción que dice Cambiar a nueva versión de Facebook. Accedemos, esperamos unos segundos y ya nos muestra el nuevo diseño de Facebook. Y ahora nos ubicamos en la parte superior derecha donde se muestra la fotografía de perfil de tu cuenta y tu nombre. A la izquierda de la opción, Crear que se muestra con el símbolo más. Accedemos a nuestro perfil y ahora vamos a ir donde dice Video en vivo. Si no se muestra esta opción, vas a ir donde dice ¿Qué estás pensando? Y ahora nos ubicamos en la parte inferior derecha, en los tres puntos y vamos a ir a Video en vivo. Accedemos, esperamos unos segundos y si es la primera vez que vas a hacer un directo en Facebook, te ubicas en la parte superior izquierda, nos mostrará una ventana de Google Chrome para otorgarle los permisos a Facebook de utilizar el micrófono y utilizar la cámara. Voy a ir a Permitir y en la parte inferior derecha nos mostrará la vista previa de tu cámara o webcam. En mi caso, funciona correctamente mi webcam. Y ahora vamos a ir donde dice Usar cámara a la derecha de Usar clave de Stream. El cuadro que se muestra resaltado con bordes de color azul. Recuerda que vamos a utilizar esta opción para realizar nuestro directo en Facebook. Y ahora nos ubicamos en la parte superior izquierda donde dice En vivo y vamos a revisar todas las opciones. Cambiar la versión anterior, no porque nos encontramos en la versión actual de Facebook. Transmitir ahora es la opción en la cual nos encontramos actualmente. Programar un video en vivo es para programar un directo para una fecha futura. Próximos videos y eventos en vivo, aquí nos listará todos los directos que hemos programado para una fecha futura. Con la segunda opción, Programar un video en vivo. Ahora vamos a ir a Publicación y nos mostrará el nombre y la fotografía de perfil de nuestra cuenta de Facebook. Compartir en tu biografía, si vas a hacer un directo y lo vas a compartir en tu biografía, vas a tener que seleccionar la privacidad de público. Selecciono público y todas las personas podrán ver mi directo de Facebook. También puedo cambiar la privacidad, puedo seleccionar amigos o contacto de Facebook. Todos mis amigos, excepto ciertas personas. O colocar el nombre de algunos amigos en particular. O solamente yo. En mi caso voy a dejarlo en público para que todas las personas puedan ver mi directo de Facebook. Y ahora voy a ir donde dice Compartir en tu biografía, en la flechita para abajo. Accedemos. Y vas a ver las siguientes opciones. Puedes compartir en una página que administras o compartir en un grupo. En mi caso voy a ir donde dice Compartir en una página que administras. Esperamos unos segundos. Y luego de seleccionar la opción Compartir en una página que administras, se listarán todas las páginas de Facebook de las cuales soy administrador. Accedemos. Y voy a seleccionar la segunda página Marketing y Publicidad para Emprendedores. Lo selecciono. Se cargarán nuevamente todas las opciones de transmisión en directo. Y ahora, luego de esto, vamos a colocar el título de nuestro video. Es opcional, pero lo vamos a colocar. Curso de Facebook para Empresas 2020. Ahora selecciono el título, Control-C, y lo voy a pegar en la descripción, Control-V. Puedo colocar un emoji o emoticón. Voy a colocar el siguiente emoticón. Muy bien. Y ahora voy a ir donde dice Publicaré en más páginas. Accedemos. Y voy a transmitir en directo también en estas páginas de las cuales soy administrador. Puedo seleccionar todo o puedo seleccionar una por una. Las selecciono las dos y luego voy a ir a Guardar. Y también se emitirá mi directo en estas páginas. Configuración del público. Edad mínima. Edad para todo público. Para mayores de 15 años. 18 años. 21 años. Y 25 años. Voy a dejarlo para todo público. Permitir ubicaciones seleccionadas. Seleccionamos la casilla de verificación. Y aquí vamos a colocar los países o ubicaciones en donde se podrá ver mi directo de Facebook. Y solo los usuarios de estos países o ubicaciones podrán ver mi directo de Facebook. Ahora voy a quitar la selección. Y vamos a ir a Restringir ubicaciones seleccionadas. Seleccionamos la casilla de verificación. Y aquí voy a colocar los países o ubicaciones en donde no se podrá ver mi directo de Facebook. Y solo los usuarios de estos países o ubicaciones no podrán ver mi directo de Facebook. Quitamos la selección. Y ahora vamos a ir a Guardar. Seguimos revisando las opciones. Videojuegos. Publicar como transmisión de prueba. Solo los administradores o los editores de la página pueden ver las transmisiones de prueba. Esta configuración no se puede modificar en las transmisiones cruzadas. En nuestro caso no vamos a hacer un directo de videojuegos. Lo dejamos desmarcado. Cerramos. Y aquí dice puedes hacer streams de partidas desde varias pantallas o cámaras. Vamos a dejarlo tal y como está. Y ahora vamos a ir a la sección derecha de las configuraciones de transmisión en vivo. Vamos a ir donde dice Configuración. Pero el menú de la parte izquierda. Accedemos a Configuración y vamos a ir a Stream. Finalizar video en vivo. Si se detiene el stream lo dejamos marcado. Insertar video en vivo lo dejamos marcado. Y accedemos a obtener código de inserción. Y este código lo vas a copiar y lo vas a pegar en tu sitio web. Para que el directo de Facebook se muestre en tu sitio web. Y ahora vamos a ir donde dice Anular publicación cuando finalice el video en vivo. Esta opción la vamos a dejar desmarcada. Para que cuando finalice nuestra transmisión en vivo o directo de Facebook. Se guarde como un video en nuestra página de Facebook. Vamos a dejarlo desmarcado. Y ahora vamos a ir a Reproducción. Permitir que los espectadores lo retrocedan. Que retrocedan el directo de Facebook. Lo dejamos marcado. Subtítulos automáticos lo dejamos desmarcado. Nos lo deseamos. Cerramos y vamos a ir a Comentarios. Y aquí hay varias opciones. Seguidores, Lento, Conversación, Restringido y Protegido. Puedes leer de que trata cada opción. Pero en mi caso yo voy a dejarlo desmarcado todo. Para que cualquier usuario de Facebook pueda realizar comentarios en mi directo. Ya depende de ti si deseas restringir los comentarios en algunos usuarios de Facebook para tu directo. Ahora voy a cerrar la pestaña y voy a ir a la sección de la derecha que dice Configuración también. Selecciono la cámara o webcam. En mi caso ya he seleccionado mi webcam. Y ahora vamos a ir a las opciones de micrófono. Y voy a seleccionar la tercera opción, Micrófono interno. Puedes seleccionar cualquier micrófono. E inclusive un micrófono externo. Ya depende de ti que micrófono deseas utilizar para tu directo de Facebook. Y ahora vamos a ir donde dice Acceso rápido a tus videos en vivo. Mostra pestaña de videos en vivo en la página. Si se encuentra desactivado lo activas. Y en la parte inferior izquierda nos mostrará lo siguiente. Tu página ahora incluye la pestaña en vivo. Esto quiere decir que los usuarios al acceder a tu página podrán acceder también a la pestaña de en vivo. Para que puedan ver los directos que has realizado incluido el directo actual. Aquí puedes copiar y compartir la URL. URL del video en vivo. La URL aparecerá una vez que se haya creado el video en directo. Y ahora nos ubicamos en la parte inferior derecha en la vista previa. Y vamos a ir al segundo botón que muestra las dos flechitas. Accedemos. Y nos enviará a la parte superior de la pantalla con la vista previa de nuestra webcam o cámara. Y ahora nos ubicamos en la parte inferior izquierda donde dice Transmitir. Nos muestra la cuenta regresiva. Y esperamos a que se carguen las opciones del menú de la parte izquierda de la sección en vivo. Esperamos unos segundos. Y ya nos encontramos emitiendo en vivo y en directo. Y los usuarios de Facebook podrán ver mi directo ahora mismo. Y en las opciones de la parte izquierda nos muestra en vivo y el tiempo transcurrido de mi directo. También nos muestra la página que se encuentra emitiendo mi directo. Y en la parte inferior nos muestra la hora de inicio de mi directo. A la derecha nos mostrará la privacidad del directo que en nuestro caso es público. También puedes editar la información de tu directo. Puedes ir a la flecha para abajo y puedes editar el título y la descripción del directo. Publicar en más páginas nos mostrará las páginas que se encuentran también emitiendo mi directo. Moderación de comentarios sin definir. Estas opciones ya las hemos revisado anteriormente. Y vamos a dejarlas tal y como están. Ahora voy a presionar, clic fuera y voy a realizar un comentario en mi directo. Y voy a escribir hola y voy a agregar un emoji o emoticón. Agrego este emoticón y luego enter para que se muestre mi comentario en el chat. También puedo fijar mi comentario en la parte superior del chat. Y los nuevos comentarios que realicen los usuarios se listarán debajo de mi comentario fijado. Y ahora voy a ir a la sección de la derecha. Voy a ir al scroll de la derecha y voy a bajar el scroll hacia la parte inferior. Bajamos el scroll hacia la parte inferior. Y este segundo scroll lo subimos hacia la parte superior. Las opciones de configuración de la parte izquierda ya las hemos revisado. Y ahora voy a copiar el enlace de pestaña de videos en vivo de mi página. Copio el enlace, abro una nueva pestaña en Google Chrome, pego el enlace y luego enter. Y me mostrará la pestaña de videos en vivo de mi página. Me mostrará los videos en vivo que he realizado anteriormente y el video en vivo actual. El cual nos encontramos emitiendo. Y ahora voy a cerrar la pestaña y voy a copiar la URL del video en vivo. Copio el enlace, abro una nueva pestaña en Google Chrome, pego el enlace y luego enter. Y nos mostrará nuestro directo de Facebook en la opción de Watch de Facebook. Reproducimos y aquí se muestra ya nuestro directo de Facebook. Cierro la pestaña y ahora voy a subir el segundo scroll hacia la parte superior. Vamos a subirlo para seguir revisando más opciones. Subimos y aquí dice nuevo pestaña de videos en vivo en las páginas. Y este enlace ya lo hemos revisado mostrando la pestaña de videos en vivo de la página de Facebook. Y ahora voy a ubicarme en la parte inferior derecha, en el segundo botón, en las flechitas. Accedemos y nos mostrará cómo se encuentra emitiendo mi directo de Facebook. Y ahora voy a finalizar el directo y me ubico en la parte inferior izquierda donde dice finalizar video en vivo. Finalizar video en vivo, si finalizas el video en vivo ahora, podrás elegir si quieres guardarlo o eliminarlo. Finalizar. Esperamos unos segundos. Y dice tu video en vivo finalizó. El video se publicará en breve en tu página. Este proceso puede tardar unos minutos. Califica la calidad de la transmisión. Cinco. Puedes ver la publicación o eliminar el video y volver a tu página. Yo voy a ver la publicación. Voy a ir a la primera opción, ver publicación. Y ya se ha guardado mi directo de Facebook como un video en mi página. También puedo pausar el video. Y a la derecha nos muestra la información del directo. Y en la parte inferior puedo realizar nuevos comentarios a mi directo que se ha guardado como un video en mi página. Y ahora me ubico en la parte superior derecha, en los tres puntos. Y también puedo editar el video, copiar el enlace, descargar el video, eliminar el video. Clic fuera. Y ahora voy a acceder a mi página de Facebook. Accedemos. Y aquí ya nos muestra nuestro directo que se ha guardado como un video en la página de Facebook. Puedo reproducirlo y también puedo pausarlo. Y estos son los pasos para que puedas hacer un directo en Facebook sin instalar programas. Bueno mis queridos amigos, eso es todo por esta clase. Nos vemos en una próxima clase. Un fuerte abrazo para todos ustedes.